La delincuencia en Moca va en crecimiento, los ciudadanos de esta localidad piden con urgencia aumento del patrullaje policial, decenas de atractos, asaltos y otras categorías delincuencial mantienen en zozobra a los habitantes de esta zona de la región del Cibao. General T, muévase con eso, mire yo soy un padre de familia que me falta un oigan, no hay cuerpo, no trabaja y queremos que la delincuencia se aplaque, en el nombre de Jesús, se aplaque, porque es que no podamos vivir con una zozobra con lo que tiene el país a nivel nacional. Es muy lógico que siempre en el periodo navideño, siempre debe de haber más vigilancia en cuanto a los bancos, los negocios y eso, hay poca vigilancia. Mamá, mamá, hoy de tiraino la guardia, que hay mucho robo, jamás se está durmiendo, uno se ráyó, uno abierto. El ejemplo de ayer, tracan una acobaderte ahí en la plaza King Gallery, cuatro tipos, cuatro desconocidos, supuestamente, y lo amarraron con tarra, entonces, uno tiene miedo hasta de salir, yo tengo un motor y lo voy a vender porque tengo miedo a que me lo quite. Comerciantes y empresarios del municipio de Boca expresaron que los delincuentes de esta demarcación son los mismos que mantienen los niveles de inseguridad, aseguran que son conocidos por la policía. La policía tiene identificados los ladrones de vehículos, los ladrones de carros de vehículos, los ladrones de batería, en fin, los ladrones que se meten en casa habitada. Aquí los delincuentes todos lo conocemos, todos lo conocen, y más las autoridades. En Moca, provincia España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.